El objetivo es solo uno, defender el título de campeones. Una de las jugadoras del combinado de Pérez Celedón de tenis de mesa es Luna Hidalgo. Luego de clasificar a los Juegos Deportivos Nacionales, ahora queda poco más de dos meses para llegar en el mejor nivel a una competencia donde son el equipo que todos quieren vencer. Llevamos dos años de ser campeones consecutivos y la verdad la competencia a nivel nacional está súper dura, pero eso lo podemos mantener, siguiendo siendo campeones, entrenando y con esfuerzo. La eliminatoria fue dura, pero el cuadro generaleño demostró por qué son los monarcas. La competencia en la eliminatoria estuvo bastante dura, pero eso nos ayuda porque es un fogueo para Juegos Nacionales. El nivel que se encontrarán en julio es alto y por eso tienen que prepararse muy bien para defender la corona de bicampeones. La verdad es que siempre es bueno mejorar y siempre es bueno querer lograr grandes cosas, entonces sí quedan dos meses y a ponerle. Tres cantones se darán muy duro en esta competencia y el entrenador lo tiene bastante claro. Por lo tanto ya en estos momentos la competencia es muy reñida entre esos tres cantones que somos Pérez Celedón, Esparce y Arajuela. No hay sorpresas, ya en el tenis de mesa sabemos muy bien las fuerzas donde están distribuidas y bueno, dichosamente ya cumplimos con ese primer objetivo que era clasificar y ahora es preparar en estos dos meses y medio exactos que nos quedan a los atletas para que lleguen lo mejor posible a estas justas. En el tenis de mesa Pérez Celedón manda y va por su tercera corona consecutiva.